gracias 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 mi gente ready y aquí vamos a conocer un poco acerca de la vida de nuestro altita what the fuck con bicoca bicho activo activo bicoca bicho ese nombre el nombre más psicópata que hay en la calle ahora mismo para que tú te clara vamos a empezar con esa pregunta así mismo como tú lo dijiste me dicen que ha tenido muchos problemas por la música por los temas musicales porque te dicen hay personas que te catalogan como aceitoso no tú sabes nosotros no somos aceitosos que uno tiene su aceite eso normal eso es natural claro donde te visualiza de aquí a par de años yo me visualizo demasiado bacano de aquí a par de años vamos atativo metiendo mano y por lo menos ya vamos a estar con los tigres que están metidos feo háblame de las colaboraciones tenemos colaboraciones ya activa lo que pasa que le estamos dando el tiempo para soltarlo ya por lo menos en esta semana soltamos el nuevo vídeo de chucky chilling y después vamos está soltando una colaboración con uno de los artistas que están metidos feos y hay par de cositas más que se están hablando y se están coordinando a ver si trabajamos eso la letra de la música de bicoca quien tú mismo la produce claro yolanda normal así es entonces cuánto tema tiene de tu autoría ya por lo menos de mi autoría tenemos ya por lo menos como ocho temas tenemos como tres colaboraciones estamos bien estamos bien estamos activos y cómo te lleva con los del género activo con todo el mundazo porque esa gente son mía apoyando a los tigres que vienen atrás de uno y dándole su break también fue un consejo de esos nuevos talentos que están iniciando en el mundo de la música que metan mano que luego no dejen de luchar por sus sueños y lo que quieren que le caigan atrás eso es la vuelta tus redes sociales de bicoca pichó cuando pone bicoca por todos lados ahí te va a parecer loco de que pica más que el sol estamos picando bien pero tú sabes todavía faltan más pero estamos haciendo muchas fiestas cita estamos bien estamos trabajando como el tema que está promocionando que va a iniciar el que ya tu vídeo vaya a salir al aire cuál es el tema para que ya los televidentes se vayan acostumbrando a ese tono y a ese nombre no porque por lo menos el vídeo que viene chukichilin el tema que estamos promocionando es tengo el flow pero chukichilin es lo que viene en la semana como tema nuevo de bicoca pichó dámene un pro pro para que vean ahí el flow no es un de capo de tigre gantel bueno mi gente pues nada bicoca a invitar al público que sigan en sintonía con su espacio estelar que aún queda mucho más para todos ustedes guata poca pantalla